Es muy triste llegar a un auxilio y constatar que se trata de algún niño con quemaduras tan graves que en muchas ocasiones les cuesta la vida o la imputación de algún miembro. Así lo externó el bombero tercero de Playa del Carmen, José Juan Torres González. Por lo anterior lanzó un llamado a la ciudadanía en general, sobre todo a los padres de familia que estén al pendiente de sus hijos y que no tengan acceso a pirotecnia para no tener que lamentar accidentes durante las fiestas, decembrinas y de fin de año. Sobre todo para los niños, no jugar con la pirotecnia. Es algo lamentable que nos despachan a un servicio y llegar y ver que fue un accidente por pirotecnia. Sobre todo a los papás estar pendientes de lo que realizan sus hijos, a lo que van a las tiendas. Muchas veces llegan y papá, dame 5 o 10 pesos, van a la tienda y lo primero que hacen es comprar pirotecnia y pues pueden suceder los accidentes. Entonces es muy lamentable que nos despachan a un servicio donde tenemos que ir a atender a un niño que ya sufrió una lesión por pirotecnia. Entonces pues es estar al pendiente de lo que hacen los niños y ya la Dirección de Protección Civil con su departamento que le corresponde hará los operativos con respecto a estos artefactos. Es clave las quemaduras precisamente por explosivos y por quema de arbolitos que a veces se incendian Sí, sí, sí. O sea, un arbolito navideño se incendia en menos de dos minutos. Entonces sí es algo riesgoso. Las quemaduras que pueden ocasionar o las lesiones, las secuelas que deja una quemadura por pirotecnia, pues puede llegar hasta una amputación de un miembro. A lo anterior añadió que los elementos del cuerpo de bomberos constantemente se están preparando con entrenamientos y simulaciones de rescates en situaciones adversas para estar preparados y responder de manera óptima en caso de cualquier eventualidad o servicio que tenga que atenderse. Un entrenamiento constante, ya que por las diferentes actividades que nosotros realizamos pues debemos de estar preparados tanto físicamente como conocer nuestro equipo y cómo reaccionar y accionar durante una emergencia. Entonces las prácticas que realizamos pues incluyen lo que es el combate contra incendios, el rescate vehicular, rescate en alturas. Ahora estamos practicando con el tema RIT, que es el rescate de bomberos para bomberos, para compañeros que queden atrapados dentro de un servicio, dentro de un incendio. Pues existen técnicas para realizar estos rescates. En la academia pasada vimos parte de ese tema. Entonces le estamos dando réplica, estamos reforzando ese tema para estar preparados. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.